Mis pasaportes y mis pases de abordar están listos, así que ya vamos rumbo a Los Ángeles y de ahí nos vemos en los... en Guadalajara, en el aeropuerto de Guadalajara. Y pues de ahí nos vamos derechitos a la piedad Michoacán. Ya llegó el conductor designado. Mira, ya saben del tamaño. Ahí está un lago, se llama Vista del Lago de Guadalajara. Cool, Christian. Much better. Cool. I need dollars just to look at some chips. They charge money, señora. Quiet. Hay un button. There's a button. Can we press it? No. No. Is it dangerous? No. Can we take a photo there? No. Sure, dude. Okay, they say they don't park. Fuck it. They don't park. Park. Again, now we're live. Come, Blue. Ryan is not really dead. I want it to be here. Super... C fingerprint. No te vayas a bajar. Ahí están las oficinas de Univision, noticias. ¿Están not watching us? ¿Y yo irá? No. Yo ya soy adulto en un día. No se alcanza a ver bien porque está la luz. Aquí ya vamos llegando a los aeropuertos. Mam, un aeropuerto. I know. Yay, robo, robo. ¿Estás emocionada? Clap if you're happy. ¿Estás feliz? Yeah. ¿Tú tú, sir? Ahora sí se te ve. Damn. ¿Eso significa que estamos cerca? So sweet. Estas son las calles de Los Ángeles. Para que conozcan un poquito. Marisol y Yasmin. A ver qué van de diferencia. It's full. Take a slide. You know who's full. The one that just breaks a lot. But is it the one that goes like... Yeah. 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 What do we see, man? We're like, oh, this is up here. Yeah. 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 I don't want to go in the airplane anymore anymore. I don't know. Oh, my God. Ryan. Quiet. I'm going to save you. Ryan. You land on me. So you still track my kids. Ryan. Call it now. Because I'm scared now. Don't be mad. Look, there's another one that's going to go. Oh, hell no. I won't get a car. I can't believe Jordan. Look, there's one that's going to go. Look, there's one that's going to go. Look, there's one that's going to go. Oh, I see the plane, right? I'm sorry. Oh, I see the plane, right? Allí va bajando un avión. Oh, fuck. Damn. Oh, fuck. Ventrilo. Ventrilo. Aquí estamos dentro del aeropuerto. Estamos esperando la llegada del avión y pues no les pude grabar el procedimiento que tienen que hacer para chequear las maletas, chequear los puntos de chequeo personal porque no se permite grabar nada. Estoy grabando a escondiditas. Estoy en el aeropuerto. Pues bueno, chicas, ya sin más que decirles, ya más tarde nos veremos. Ahí te vas a subir, Billy. Uh-huh, uh-huh. ¿Estás happy? Lo voy a hacer. ¿Te vas a subir ahí? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? No. ¿Ahí atrás está el avión donde nos vamos a subir? ya falta muy poquitito faltan como 10 minutitos así que pronto vamos a abordar ahí así que al ratito nos vemos por ahí, bye bye aquí ya estoy arriba del avión me tocó arriba de la ala ahí están los otros aviones ya se están moviendo ya nos vamos a ir no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!